hola sean todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy le vamos a estar dando inicio a la semana número 3 correspondiente al cuadernillo número 5 de los grados segundo y tercero del nivel básico vamos a estar trabajando la actividad 1 y la actividad 2 si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte a comentar a darle like y activar la campanita notificaciones sin más preámbulos comencemos nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título estoy creciendo la consigna de esta actividad nos dice esta actividad es para pensar sobre el crecimiento y el desarrollo de las personas para la tarea 3 y 4 necesitarán las imágenes recortables de la página 67 que se encuentren los anexos de este cuadernillo después más adelante nos dice aquí ponga las imágenes recortables mezcladas sobre la mesa en una hoja aparte copie previamente el cuadro de la tarea 3 de modo que ocupe toda la hoja y se puedan pegar las imágenes de niños y niñas que se recortaron ya viendo lo que es nuestra primera tarea esta tiene como título estás creciendo aquí ustedes van a socializar con su socio de aprendizaje ya sea papá mamá un hermano o un vecino vamos a contestarle algunas preguntas vamos a conversar con ellos la primera pregunta nos dice cómo te das cuenta que creciste en este tiempo en qué cosa cambiaste desde hace un año hasta ahora por ejemplo te caben los pies en los mismos zapatos del año pasado son algunas preguntas que ustedes le van a contestar a su socio de aprendizaje después de verle esto vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea 2 esta tiene como título escribo sobre lo que conversamos aquí nosotros vamos a contestar en estos espacios en blanco nos dice aquí lee las siguientes frases y escribe la palabra que falta si me necesita yo te ayudo nos da un tiempecito para que lo hagamos nos dice dime cuál es la palabra que va a escribir y luego la escribe si no recuerdas cómo se escribe la puede buscar en la semana anterior aquí vamos a contestar nos dice con mis puedo agarrar el objeto más grande en este caso es con mis mano puedo agarrar objeto más grande la siguiente frase nos dice he dejado los zapatos del año pasado porque no me entran los pies la siguiente dice se me cayeron algunos de la boca y crecieron nuevos eso se refiere a los dientes es algo sencillo simplemente contestar esto en nuestro cuadernillo ahí mismo vamos a ver nuestra próxima tarea que es la tarea 3 esta tiene como título aprendo a leer el cuadro este es el cuadro que nosotros vamos a copiar en una hoja en blanco como nos dice en la consigna de esta actividad nos dice mira este cuadro en la primera fila tiene unos títulos los leemos juntos aquí podemos observar la primera fila dice bebé niña de un año niño de siete años después no está en un tiempo ahora leamos las palabras de la primera columna aquí está la comida el movimiento los juego después de ver porque simplemente a observarlo y hacer este mismo cuadro como nos indican en la consigna de esta actividad vamos a pasar a nuestra tarea 4 lo primero que tenemos que hacer es tener cuando vayamos a esta tarea las imágenes ya recortadas de la página 67 que se encuentran los anexos esta tarea tiene como título completo un cuadro con imágenes aquí vamos a observar estas imágenes nos dice mira estas imágenes de niños y niñas de distintas edad en la hoja grande donde copié este mismo cuadro que viene siendo este está aquí tenemos una preguntita que nos dice en qué lugar pegarías la imagen de la niña armando la torre de cubos ustedes van a contestar y ahí le dice si necesitas te ayudo en este caso papi o mami lo puede ayudar sigue pegando cada imagen en el lugar que corresponde después le dice dime cómo te das cuenta en qué lugar va a pegar cada imagen ya el cuadro yo lo contesté ustedes simplemente van a observar las imágenes para darnos cuenta de cómo vamos a colocar las imágenes es fácil porque porque el cuadro nos dice la comida en este caso un bebé un niño de un año y niño de siete años luego el movimiento un niño gateando ya dando sus primeros pasos y luego corriendo los juego un bebé jugando una niña o un niño de un año jugando y uno de siete años jugando ustedes van a hacer esto mismo en ese cuadro van a organizar estas imágenes así es algo sencillo este es el cuadro que está en la tarea 3 y las imágenes la pueden encontrar en la página 67 en los anexos de este cuadernillo las indicaciones para pegar las imágenes están en la tarea 4 que es esta ya después de contestar este cuadro vamos a pasar a nuestra siguiente tarea aquí nosotros vamos a socializar nuevamente con nuestros padres nos dicen en qué cambiamos cuando crecemos observa cómo quedó el cuadro o sea este cuadro que está aquí nos dice compara las tres imágenes de la primera fila que es esta vuelve a leer los títulos dice bebé niña de un año niño de siete años y aquí tenemos en esta columna lo que es la comida ya ves que son de distintos tamaños hay algunas preguntas que vamos a contestar la primera nos dice qué diferencia encuentras en lo que están haciendo el bebé la niña y el niño de la primera fila ustedes pueden observar que aquí el bebé está comiendo pero dándole la lechita en biberón aquí podemos observar que al niño de un año le están dando la comida ya se puede decir que es como una maicena o algo parecido a esto y ya una niña de siete años puede comer sola luego hay otra pregunta que nos dice en qué detalles puede notar la diferencia como le dije en la comida se puede notar que aprendieron nuevo sea ustedes como estudiante que aprendieron con esta tarea después nos da un tiempecito y nos dice sigamos con las otras filas hay otra vez nos dan otro tiempo para que ustedes puedan observar bien estas dos filas y más adelante les dice y tú en qué piensa que cambiaste ahora que está más grande ustedes simplemente le van a contestar estas preguntas a su socio de aprendizaje no es para contestarle en el cuaderno ni en el cuadernillo tampoco es para que ustedes puedan conversar y así ustedes puedan desarrollarse un poquito más con los aprendizajes que ustedes tienen siguiendo ahí mismo vamos a ver lo que es la actividad 2 esta tiene como título pasado presente y futuro esta actividad es para observar las palabras que usamos para hablar del pasado el presente y el futuro se presenta a un personaje de cuento peter pan un niño que no quiere crecer nuestra primera tarea tiene como título soy peter pan aquí nosotros vamos a leer nos dice este es peter pan un personaje de cuento que no quiere crecer lee en voz alta su historia nos dice hola yo soy peter pan vivo en el país de nunca jamás junto al hada campanita yo nunca creceré y siempre viviré en este país de fantasía así soy feliz juego todo el día como muchos dulces vuelo por el cielo con el polvo de hadas y vivo las aventuras más divertidas una vez nos visitó mi amiga wendy ella nos cantaba cuentos y nos cuidaba si estábamos enfermo wendy me prometió que volverá al país de nunca jamás cada año en primavera después de leer esto vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea 2 aquí nosotros vamos a socializar con nuestro socio de aprendizaje o con nuestros padres nos dicen cómo es peter pan donde vive que le gusta hacerlo porque crees que no quiere crecer quién es wendy y campanita son algunas preguntas que ustedes le van a contestar a sus padres ya que es para socializar luego en la tarea 3 nos dice observa las palabras resaltadas que expresan marca con una flecha la respuesta esas palabras resaltadas están en el cuello podemos observar creceré viviré juego como toda cuidaba volverá prometió son las palabras resaltadas y visitó esto nos dice aquí como son los personajes que hacen los personajes los nombres de los personajes en este caso es lo que hacen los personajes aquí sólo marqué con una carita las palabras que indican acciones se llaman verbo seguido ahí mismo nos dice cuando sucede cada una de estas acciones une con flechas peter pan vivía en el país de nunca jamás podemos observar que nos dice vivía ya eso es en tiempo pasado hace mucho tiempo o hace muchos años luego le dice peter pan vive en el país de nunca jamás esto es presente ahora mismo en este día y la última nos dice peter pan vivirá siempre en el país de nunca jamás ya esto aquí es dentro de unos años en el futuro aquí nos dice leamos esta información importante los pernos siempre indican cuando ocurren las acciones cuando la acción ocurre ahora entonces el tiempo es presente si la acción ya sucedió ayer o hace mucho tiempo el tiempo es pasado y si la acción va a suceder más adelante en el mañana en el tiempo es futuro es algo sencillo seguido ahí mismo vamos a ver nuestra próxima tarea que es la tarea 4 esta nos dice reconozco el tipo de verbo vuelve a leer la historia de peter pan y fíjate en los verbos resaltado completen estas oraciones el tiempo de la acción presente pasado o futuro la primera nos dice wendy volverá al país de nunca jamás en primavera esta acción ocurre en tiempo futuro la segunda dice peter pan come muchos dulces esta acción corresponde al tiempo presente wendy le cantaba cuentos a peter pan esta acción ocurre en el tiempo pasado ha sido todo espero que estas actividades a ustedes les sirva de ayuda no dejen de suscribirse comentar y darle like y compartir este vídeo tutorial con su demás compañero hasta la próxima bye chau